¿Qué tal amigos? Buenos días. Este es Destino 2013. Bueno, esta mañana tengo el gusto de recibir a un buen amigo, un funcionario público del que, pues, no solamente tengo las mejores referencias, sino que me consta de su capacidad, es el ingeniero agrónomo Alberto Jiménez Berino. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Bien, don Enrique, buenos días. ¿Tiene usted 54 años? Sí, señor. Usted, bueno, usted estudió en la Universidad de Chapin. Sí, que antes fue la Escuela Nacional de Agricultura, la primera institución en Latinoamérica en Agricultura y Medicina Veterinaria, que después se separa, se forma veterinaria en la UNAM y Chapingo sigue con la agronomía. En 1990 usted fue nombrado rector interino. Tuve la fortuna de ser... Ya estaba usted ahí. ...de ser nombrado secretario general académico el 1 de septiembre de 1990 y luego el rector, que iba para un plazo de tres años más, había cumplido apenas uno, renuncia y el Consejo Universitario me designa, siendo secretario general, me designa rector interino. ¿Por cuánto tiempo? Seis meses. Por seis meses. ¿Ha sido usted el rector más joven? Según la estadística, hasta ahora, el más joven en llegar al cargo. Que se crea esta institución en 1854. Es correcto, en San Jacinto, Distrito Federal. Y el que sigue, o el más joven, hasta antes de que me nombraran a mí, era el ingeniero Jesús Muñoz Vázquez, también agrónomo sotecnista. Bueno, entonces, ¿es usted ingeniero agrónomo? ¿Sotecnista? Sotecnista. Lo que atiende la ganadería. Tiene base agrícola, base agronómica, y luego después la especialización en ganadería. ¿Su primer puesto público? Público, fuera de Chapingo. Yo en Chapingo tuve la fortuna de ser director de facultad. Ahí les llamamos departamentos. Y luego secretario general académico, y luego rector interino. Y ya fuera de la universidad, fui subdelegado de desarrollo rural del departamento del Distrito Federal, en Tláhuac y en Xochimilco. ¿Y a Puebla? A Puebla llego en 1998 a la precampaña de don Melquiades Morales. Me incorporo cuando todavía era precandidato. Trabajamos con él. Ganó. Y fui delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en 1999 al 2000. Del 2000 al 2001, secretario de desarrollo rural del Estado de Puebla. Luego presidente de la CNC, diputado federal, coordinador de los diputados federales de Puebla, que en ese tiempo éramos 10, y posteriormente el licenciado Mario Marín me invita a ser nuevamente secretario de desarrollo rural. Estoy cuatro años con él y al cuarto año, terminando el cuarto año, en el 2008, vuelvo nuevamente a ser diputado federal en la 61, que fue la que terminó recientemente. ¿Y ahora regresa? Una vez terminando la diputación federal, la 61, tengo la fortuna de que el presidente de la república me nombre delegado de la Secretaría de Agricultura en Puebla para atender la política del campo. Que usted ya conoce muy bien. Tenía conocimiento por haber trabajado desde el año 99, realmente, ya en la parte agraria, los ejidos, las comunidades agrarias, y el 2000, 2001, completos, 2005, 6, 7 y 8, completos, seis años como secretario de desarrollo rural por parte del gobierno del Estado. Me da el conocimiento de la geografía, de las personas, de los productores, de los casos de éxito, de las limitaciones. Lo compilamos todo. Hay dos libros en cada participación. Uno es el campo en Puebla, el primero que, en la primera participación, en donde yo digo que solamente atendí la demanda. Lo que me pedían, de acuerdo a lo que nos alcanzaba, y atendíamos. Si es bien bonito, le aplauden a uno bastante, pero no sirve para nada. Cuando renuncio, voy a CNC, yo me quedo con una sensación de no haber cumplido, de no haber aportado gran cosa. La vida me presenta la segunda oportunidad, y allí, con una de las mejores estrategias, que ahí está escrita y es pública, se aplica el desarrollo de cadenas productivas. Se identifica qué hay en cada territorio, en cada lugar, en cada región, y se direccionan los proyectos. Se focaliza y hasta hoy los proyectos siguen marchando, algunos, muchos creciendo. Es una gran satisfacción para mí, el poder visitar comunidades. Ahorita, terminando este programa, estaré visitando un proyecto muy importante de cañeros. Y eso me ha permitido el poder transferir las experiencias, el poder motivar a otros, el poder llevarlos para que conozcan lo que se puede hacer. Y estoy muy contento. ¿Usted trajo una novedad de Europa que se llamó algo nuevo en el campo poblano? Bueno, a Europa fuimos a ver los invernaderos. Eso. A Almería estuvimos recorriendo varias empresas. Sí. Vimos la forma como se organizan, vimos los modelos de construcción, vimos las subastas que ellos tienen, y de ahí tomamos lo mejor y se aplicó un gran programa de invernaderos en el sexenio de 2005 al 2011. ¿Y qué ha pasado? Siguen por lo menos tres terceras partes, por lo menos el 75% de lo que se promovió, sigue en pie, se sigue trabajando, porque además se le dio un gran soporte en capacitación y asesoría con diplomados. El último que hicimos fue de 21 expertos internacionales de 18 países. Yo digo que carísimo, pero precisamente cuando estábamos discutiendo con los que iban a impartir el servicio, les digo, oigan, se me hace muy caro. Y me dicen, ¿caro o mucho dinero? Porque no es lo mismo. Y bueno, se me hace mucho dinero, porque estábamos acostumbrados a pagar cursos de 10 mil pesos, de 15 mil pesos, y ese diplomado nos costó 75 mil pesos por persona. 70 de Puebla participaron, pero cuando participaron después, 7 años después en Durango, 120 de los 150 eran de Puebla, y sin ningún apoyo, estaban ahí. Qué bueno. Y eso mostró que la decisión que habíamos tomado, la Contraloría nos andaba buscando, que por qué tan caro, que si los de 10 mil, 15 mil, bueno, porque esto era una cosa nueva. Y las cosas nuevas, y las cosas importantes, a veces, son caras, no necesariamente. Exacto. Bueno, vamos a unos mensajes que querían y regresamos. ¡Gracias!